Dinero, viajes, fama. Es lo que hoy en día muchos jóvenes desean obtener con facilidad. Un oficio que en la actualidad muchos chicos y chicas quieren desempeñar tratando de viralizar algún video que dispare su fama y comenzar a tener vistas en sus canales en la plataforma de YouTube. El ser influencer se ha convertido en uno de los trabajos más populares. Normalmente su trabajo de estos chicos se desenvuelve en simplemente subir videos. E incluso en los mejores temas muchos de ellos dejan las superficialidades y le dan un buen uso a sus canales. Publicando contenido interesante como documentales e historias que se desenvuelven en el mundo entero y que muchos de nosotros ni enterados estábamos. Pero no todo es color de rosa. Lamentablemente algunos de los personajes de YouTube hoy en día se encuentran en prisión. Ya que en algunos casos creen que por ser famosos pueden ir por la vida haciendo lo que les plazca. Sin tener consecuencias por disquetener una posición privilegiada. Tales son el ejemplo de algunos influencers mexicanos que acabaron en prisión por meter la pata y por cometer diversos crímenes que los podrían dejar años tras las rejas. Recordemos algunos de estos casos de YouTubers mexicanos que hoy en día se encuentran privados de su libertad. El primero de ellos es Germán Abraham Loera Acosta, un joven de 26 años que daba mensajes de superación personal y consejos para una exitosa vida personal y profesional en su canal de YouTube. En su perfil de Twitter se describía como un profesional de marketing y un emprendedor de tiempo completo. Y pues sí, lideraba a un grupo de secuestradores. En 2018 junto a su equipo criminal privaron de la libertad a una abogada y pidieron casi 2 millones de pesos. Pero su error fue hacerlo en Bitcoin, lo cual es rastreable. La tuvieron cautiva por 48 horas hasta que fue rescatada por las autoridades. Germán y otros 5 hombres fueron condenados a 50 años de cárcel en marzo del año pasado. Otro de ellos es Cristianumar Palma Gutiérrez, el YouTuber y rapero conocido como QBA fue detenido en 2018 por el homicidio de 3 estudiantes de Jalisco. El YouTuber confesó haber disuelto a los jóvenes en ácido a cambio de 160 dólares que le pagó el cártel Jalisco Nueva Generación. Uno más que es agregado a la lista de YouTubers es Ricardo González, mejor conocido por las redes y sus seguidores como Rix. El 22 de enero de este año, la YouTuber Nat Campos compartió un video en YouTube donde relataba cómo fue víctima de abuso sexual por parte del también YouTuber Rix. Un mes después, Ricardo González fue aprendido por las autoridades de la Ciudad de México. Rix fue ingresado al reclusorio preventivo varonil Oriente para ponerlo a disposición de un juez, lugar en el que sigue en espera de que se hagan las investigaciones correspondientes. El abuso ocurrió cuando ambos salieron de fiesta y Ricardo llevó a Nat a su casa después de haber bebido. Ella, que no estaba en condiciones de aceptar tener relaciones, dijo que no podía mover los brazos ni las piernas. Ante sus declaraciones, Rix aceptó haber estado en su departamento esa noche, pero no creyó que hubiera pasado algo malo, porque después ellos siguieron como si nada. La última, pero no menos importante, que hoy mencionaremos, ya que su represión ha sido una de las más polémicas y recientes, es de la YouTuber Jocelyn Hotman, mejor conocida como Jostop. El 29 de junio del 2021 detuvieron a Jocelyn Hotman por el presunto delito de pornografía infantil contra Ainara S., quien era menor de edad cuando cuatro hombres abusaron sexualmente de ella. Aunque no participó en el acto de violación, subió un video a su canal de YouTube, donde habló sobre lo que le pasó a la joven. En el clip menciona haber visto el abuso sexual, el cual fue compartido en redes por los violadores. Sus palabras, su fama y los actos que en su momento hizo, puede que la YouTuber permanezca en la cárcel por varios años. Y aunque es muy reciente su represión, parece ser que esta chica está cambiando la perspectiva de la vida y se está volviendo mejor persona. No digo que no lo fuera, sino que el estar privada de su libertad la está dejando con las ganas de ser mejor persona y poder marcar la diferencia en este mundo tan corrompido, haciendo hincapié de que una persona realmente puede cambiar para bien, para ella misma, para todas aquellas personas que están a su alrededor. Con imágenes e información para el sistema de noticias de TV Guanajuato o de Chegovia.